Música Hey que tal familia, les saluda Kendari y nos encontramos yendo al aeropuerto a recoger a George Maya que está llegando para mi proyecto La Nave que es mi próximo tema a lanzar junto a él una colaboración así que pues nada, sigan viendo el video para que vean lo que se está trabajando y pues directamente desde Hike Music, ok? estamos rey estamos aquí, ya llegó Mayer Rodreysel, ahí está el pueblo, estamos también en el aeropuerto esperando a Mayer digo, no es como limón, pero es paquillas yo veo harto por dos horas el tráfico el tráfico no, lo que pasa es exactamente en el colito de la maqueta que mandaste en tu segundo coro yo tenía una... eso, mételo o sea, tiene un tiene, ¿no? una hr claro, como tú no hay ninguna una nave especial yo te voy a llevar yo te voy a llevar dejar esos labios y no tenerte me duele me saca de quicio me siento sucio y finalmente ando fuera de juicio como yo en la nave tocando tu pelo la nave se quema se quema se quema motores se queman se queman se queman hago un llamado directo a la tierra que dos que se aman a la muerte se aferran la nave se quema se quema se queman se queman No, no. 3, 2, 1, probando. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, suelta la música. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando.